Lamentablemente me tomé el barco que no era No sé dónde mierda me dejó ahora La concha de la madre Nos estamos yendo a tomar el ferry para poder ir a conocer la parte asiática de Estambul, el otro lado Que vienen del lado asiático y vienen a trabajar acá o vienen a hacer cosas al lado europeo vuelven en este ferry cargando el auto Debe ser un poco tediosa la vida, ¿no? Yendo, viniendo, subiendo, bajando Como una ciudad dividida por el mar tricontinental, le dicen que es Es una locura Para mí es como... Miren, miren un poco acá Este es el ferry que se lleva a la parte asiática 9.45 sale el próximo Así que estamos, pero... Pipi, cu, cu Pipi, cu, cu Nos fuimos Recién ahora estoy un poco entendiendo el mapa Yendo para dónde voy, para dónde vengo Yo estuve ya por este sector Caminando el otro día Pero además Allá es donde estoy parando Y ahora estoy yendo a la parte Que todavía me faltaba conocer El momento en el que nosotros podemos ver La visión justa entre una y otra Miren Aquí se ven los dos lugares Las dos partes Estamos cruzando Justo en este momento En medio Ya venden otro tipo de cosas Se cumplen 100 años, me parece De la creación de la República Por eso tantos carteles, además de que hay elecciones Se espera que cada tantos años Haya desastres naturales Y se está preparando Turquía para eso Porque se dice que va a haber un terremoto muy grande Los edificios se están construyendo con esas Estructuras que son más permeables Y además de eso Muchos edificios viejos los están tirando Para poder hacer nuevos Bueno, caminando Estamos yendo a la Torre de la Doncella Estamos aproximadamente a 10 cuadras Así que Te vamos a meter Una callecita totalmente hermosa Cerquita Pero no, no hay un pasadizo No, no hay como pasar Parece que hay un barquito que te lleva Ahora me voy a dar cuenta Acá nos quedamos de lejos La vamos a ver Pero es increíble Como se ve la otra parte Es sorprendente Miren Lamentablemente nos hemos quedado de este lado Pero estamos bien Lamentablemente nos hemos quedado de este lado Mezquita de Mirima Sultan Esta mezquita fue construida para la hija del Sultan Soliman Por uno de los arquitectos más famosos Por mimar Sinam ¿Qué tenemos aquí? Pescadores Y gatos Como en toda Turquía Costanera Una vista increíble Caminando en la parte asiática En cada lugar de estos En cada mezquita vamos a encontrar estos lugares que son para la bución Que es la limpieza después del rezo Es una de las partes fundamentales porque se limpian las manos, los pies, la cara Realmente estoy un poco cansado No se que ahora ya pero me la pierdo Mirá que subí la muralla pero esto es A cada rato me encontras algo Me voy a meter por esta que no tengo que subir nada Cacitas de colores Madera Muy lindo Sentadito acá Chiquititas Hermosas Ok Gracias Esos son los banquitos para que se den una idea de donde estoy sentado Es rica Como papa dulce Con un poco de pimiento Una masa media esponjosa No sabe tener la característica de los panes árabes Me encantó el saludo Una carnicería turca Que pasa rabito Codillo 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 Bueno, nos volvemos ya Ya tenemos No, esta es del hotel Estuvimos 5 horita Estuvimos 5 horita Nos volvemos Nos vamos a la mierda Me parece Que sigo en el lado de Seattle Me parece Que sigo en el lado Seattle Que sigo en el lado Seattle Que boludo Que boludo Y por error Por dejarme llevar Por ser curioso Distraído Me pierdo Me pierdo Me pierdo Me pierdo Y termino Conociendo los lugares Que había que conocer Porque estoy Llegando al palacio Que me quedaba tan lejos Que para mí Me iba a haber puesto Más la dirección O algo Y me quedo el palacio Grabado Así que me tomo un ferry En la misma parte de Asia Pero cruzando Un canalcito Y acá estoy Entrando al palacio Enfrento al estadio Bequistasis Amigos y amigas Nos vamos en la producción Desde las calles de Bruselas Amigas y amigas Nos vemos en la producción Desde La querida Estambul Nos pedimos Un nuevo viaje que se termina Otro viaje que comienza Adonde No sabemos Chau